Hola, mi gente linda, aquí Lucero, para contarles que estoy muy contenta de haber sido invitada a cantar el tema musical de esta súper telenovela, Tu vida es mi vida. Así se llama la canción de Orlando y Pietro, que es preciosa y que yo deseo que les guste muchísimo. No se vayan a perder cada día de esta historia producida por Angeli Nesma porque la verdad es que promete muchísimo, grandes actores, una historia bellísima, llena de detalles muy particulares y bueno pues esta canción que es el complemento de esta bellísima, bellísima historia. Yo les mando un beso muy grande, deseo que les guste muchísimo lo que estamos haciendo para ustedes aquí en la locación justamente de la telenovela. Estamos, bueno, estamos un poco al sur entonces de la ciudad, entonces hace un poquito de frío en estos días, pero estamos con el calorcito del corazón y de la ilusión de que ya viene muy pronto esta novela. Así que no se la pueden perder, seis y media de la tarde a través de las estrellas, Tu vida es mi vida, sé que les va a encantar. Muy pronto espera nuevos momentos de Backstage y no olvides seguirnos en nuestras redes oficiales. Hasta la próxima.